Good morning, my name is Tobias. ¿Sabías que es una otra ya con amor? No. Las botellas con amor son unas botellas plásticas que son un montón de plásticas que hacen conquistar unos niños bien vulnerables. ¿Puedes coger un papel? No, no, ya si no metes acá. No, no, ya si no metes acá, ya si no metes acá, ya si no metes acá, ya si no metes acá. Listo. En casa puedes hacer una botellana. Bye, bye. Para el compostaje. El compostaje esta manera es como poner la masa diablánica para que sea descompuesta y necesita una temperatura de 15 grados. Por aquí observamos una manzana, aquí observamos el corazón de la manzana, aquí observamos los residuos de la manzana. El compostaje, el abono, las semillas, las semillas recién plantadas, el árbol ya un poco crecido y el árbol ya un poco crecido. Gracias. Por un día voy a poner el calentamiento actual. El calentamiento actual consiste en el aumento de temperatura de la tierra debido a la acumulación de gases de la atmósfera. Otras de estas razones son la basura en nuestros mares y ríos, derroche de energía y transportes contaminantes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.